Afrodita, diosa del amor y la pasión, atiende mi súplica. Está llamando a la línea de auxilio de Afrodita. Su súplica es importante para nosotros. Por favor, espere. Gracias por esperar. Sabemos que cuenta con una gran variedad de deidades y le agradecemos su preferencia. Afrodita, Afrodita, Afrodita. ¡La diosa de amor! Saludos, mortales. Yo soy Afrodita, diosa del... Aguarda, tú eres el hijo de Zeus, ¿no? Ah, sí. ¡Ay, qué gran alivio! Todo el día me han estado hostigando miles de tontos que no tienen cita para mi danza. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Podrías darle vida, por favor? Yo necesito una cita para la danza. Aguarda, ¿no tienes una cita? ¡Lo intenté! Matar monstruos es fácil, conseguir una cita es difícil.